Foto, aprendizaje, y tiene esa misma cosa ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tú crees? Bueno, me echas la letra, ¿qué es lo que tú crees? Aquí tiene la A, ahí, aquí tiene la A Oye, ¿tú te recuerdas cuando estábamos comenzando el canal? Que yo decía, fotoranta Pero ¿qué pasa? Una, estábamos empezando ¡Daja de grabar! Hola, que soy fotoranta Bienvenido a un video más en su canal Foto de Mesa El día de hoy vamos a ver cómo iluminar tu estudio Vámonos con el intro Paso 1 Con estos bombillitos que también están aquí Que cuestan 3 dólares Si quieres cambiarle la luz a un bombillo Puedes recortar un globo y ponérselo Como este También puedes hacer un softball casero Para suavizar la luz Te dejaré el link en este video Para que puedas hacerlo También puedes comprar Págame que sí se va a traer esto Si tienes dinero Puedes comprar un panel LED en eBay Que cuesta 50 dólares También puedes iluminar tu estudio Con estas luces LED Que ves acá Y cuesta menos de 3 dólares Esta luz seleccionó mi favor Porque le puedo cambiar el color Y cuesta menos de 5 dólares Papi, yo sé algo que tú puedes hacer con esto ¿Qué yo puedo hacer? Olvídalo Y deja de grabar Al fin Al fin puedes comprar Esas luces de letras Y comprar Las letras En inicial de tu canal Tienen un costo de 4 dólares Si te gustó este video Compártelo Y suscríbete Que Dios te bendiga Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!